La presidenta del Consejo Ciudadano en Chetumal, Georgina Marzuca Fuentes, señaló que la elección por los diversos cargos de elección popular ya pasó y ahora debe de venir el impulso para Otompe Blanco y Chetumal, que ha sido relegada durante muchos años por gobernantes en turno. Georgina Marzuca indicó que la capital necesita lucir y eso será básicamente con el apoyo gubernamental que tendrá que ser decidido en los años que le rezan a esta administración. Danía, pues como siempre habremos de asumir el reto de transitar por este nuevo gobierno con quien toque que gobierne y dar más seguimiento. Yo desde el Consejo Ciudadano lo que impulsamos siempre es la participación. Tenemos el derecho y la obligación de participar con nuestros gobiernos para que los resultados lleguen y trabajemos con la persona que llegue al cargo para lograr que como tonenses tengamos una mejor ciudad, que tengamos mejores resultados en los poblados también, que tengan más servicios, que se cumplan con las cosas a las que se comprometen. Ese es el reloj. Eso es lo importante. Nos vamos a lo básico porque el ser humano funciona de esa manera. Primero necesitas comer, después vestir, calzar, después tener más fuentes de trabajo, buscar el bienestar de nuestra comunidad. Es muy importante. Yo de verdad a lo que invito es a la ciudadanía a sumarse, a participar, a dar su opinión para que podamos obtener los resultados que necesitamos para nuestra capital, que es abandonada y abandonada y abandonada por los gobernantes desde hace muchos años. Empatizó que ahora que se han terminado las elecciones, se tiene que trabajar con quien ha quedado en los cargos públicos y darle el brillo que requiere a la ciudad capital. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.